No es triste, sí, lo que sentí fue tan real y nunca lo creíste Y saber de qué sirvió lastimarse así se hace muy bien Dijiste cosas que saber no son verdad Y aunque ya no estás, olvidaré tus marcas que darán Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Que buscas otro lugar sin mirar hacia atrás Sé que alguna vez me honraré y será extraño verte Sé que el tiempo es la señal, la respuesta a todo y dirás Sé que el dolor que nos hizo mal, nos hizo bien, fue parte de crecer Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Sé que buscas otro lugar sin mirar hacia atrás Cuando me cuentas aceptaba, que no pudimos mirar Y espero que alguna vez pueda nos ver Que te amé, que te amé Sabes que te amé Sabes que te amé Sabes que te amé Sabes que te amé y tú lo sabes Sabes que te amé y tú lo sabes